¿Cuáles son los mensajes que H10 quiere transmitir a sus clientes? Pues hoteles que innovan pensando en el bienestar. Lo que queremos es aportar tranquilidad, tanto al cliente interno como al cliente externo. Hoteles que se anticipan. Queremos que la gente esté despreocupada, que el cliente externo venga a disfrutar, que el cliente interno haga bien su trabajo y aporte el máximo valor añadido a nuestros clientes. Y entonces es lo que todo tiene un sentido. Tenemos nuestros manuales, tenemos nuestros procesos, intentamos no dejar nada a la improvisación. Es una creatividad que no valoremos la creatividad de nuestros colaboradores, pero sí que todo tiene un porqué. Y luego el claim H10 es que se mueven pensando en ti. Se hizo un grupo para elegir la misión, visión y los valores de la empresa. No fue un día de inspiración del director general, sino que se hizo en el 2007-2008 un equipo de trabajo. Nosotros somos 4.500 empleados, somos 3.200 más o menos en España. Supongo que ha empezado a coger algo de experiencia, ha empezado a ver los hoteles, los servicios. Ya puede empezar a tener una idea de qué parte le gusta más, ¿no? Bueno. De un hotel. Por ahora lo que hemos visto son los operativos, entonces... A ver, tengo ganas de probar los otros departamentos. ¿Qué departamentos tiene ganas de probar? Me tengo curiosidad por eventos. Por eventos. Me da bastante... Le gusta más... Le llama la atención. Le llama la atención. Sí, no sé si... Quiero verlo a ver si realmente es lo que me gustaría, pero bueno, me llama bastante la atención.